Dices nunca pasará y luego nos ponemos cool y tú dirás vaya y entonces te diremos en tu cara No la vienzo y disparo, ando con el carro, se me embaró, la saco de la cintura, vendo drogán, se me afaro Todo a mí me sale caro, desde el chaleco y lo faro, tu puta a mí me lo pago